Tecnología TV 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 Amigos de Noticiero El Vigilante, bienvenidos a su segmento de tecnología Y es que estamos contentos porque hay un nuevo lanzamiento de Samsung Por fin a todos los que amamos la tecnología Llegó este primero de febrero para el lanzamiento de la nueva serie 23 Y otros productos tecnológicos El día de hoy estamos contentos porque estamos recibiendo también la visita de nuestro amigo Hans de Tadmon Hay alguien que también ama la tecnología Hans, bienvenido al programa Mucho gusto Sergio, que gustazo estar por acá Claro que si, el día de hoy pues hablaremos de que fue lo que pasó en este lanzamiento El día de ayer se lanzaron los nuevos dispositivos de Samsung Ahora pues ya tenemos la serie 23 para este 2023 Vamos a ver unas imágenes acá en un video De que fue lo que pasó el día de ayer en la presentación Y por supuesto comentaremos que es lo que pasó en este super evento tecnológico Amén 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 Gracias. 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 Bueno, realmente me impresiona mucho el hecho de que hayan lanzado este tipo de dispositivos. Se ve una mejora súper avanzada respecto al S22, sobre todo al S22 Ultra. Me impresiona el hecho de esa cámara que acaba de lanzar, ¿verdad? Imagínate 200 megapíxeles y vimos en la presentación como incluso grabaron cinematógrafos profesionales videos con este dispositivo. Sí, realmente eso fue lo que vimos el día de ayer. Nos daba una demostración, ¿verdad? Inclusive un director de películas que ha hecho como Alien, un ejemplo, una película, cómo utilizaron este nuevo S23 Ultra para poder grabar cortometrajes. Así que creo que la calidad de grabación está llegando a un nivel muy alto. Ya es un nivel de grabación profesional. Así que realmente un evento muy bonito. El día de ayer estuvieron los CEOs inclusive de Google y de Qualcomm. Recordemos que son dos piezas fundamentales a la hora de poder construir los dispositivos. Creo que de cierta forma hay como una cierta tendencia de burla. Recordemos que hay una marca china que en estos momentos está teniendo problemas inclusive con ciertas marcas estadounidenses. Entonces como que de cierta forma le dan como que un toque ahí picante también ellos mostrando que trabajan con Qualcomm y con Google. Realmente creo que es importante estas alianzas que ha logrado Samsung. Vamos a ver también un poco de cómo es el teléfono, los nuevos dispositivos. Nos vemos acá en un próximo video. Vamos a ver acá cuáles son las características de los nuevos dispositivos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Gracias. 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 ccaal. y para todos los amigos vamos a mandar unos saludos también ahí muy especiales a Mataquescuintla Jalapa que desde allá nos ven al doctor Hugo Loy y también a un gran amigo que es Jonathan Méndez un licenciado que él inclusive el día de ayer hizo la precompra del nuevo dispositivo compró el S23 Ultra en color verde musgo me parece que lo compró y fue una experiencia muy rápida porque él fue a un kiosco de Samsung y el mismo personal de Samsung te hace la compra te hacen el cobro con tarjeta de débito o crédito y pues ya te llenan tu recibo y me comentan de que a partir del 15 de febrero estarán recibiendo ya los dispositivos te dan un vale también ahí para comprar más artículos así que hay un montón de promociones inclusive en las telefonías acá en Guatemala el día de ayer sacaron ya las publicaciones y en la precompra te están regalando un reloj un smartwatch de Samsung así que hay premios ahí para que puedan hacer ya sus precompras de estos nuevos dispositivos así que nos volvemos a encontrar en un próximo programa acá de Tecnología TV GT Guatemala Tecnología TV